Tengo aquí en Estudios a Marcos Salva, del Centro de Estudios para la Promoción de la Salud, Dr. Ramón Carrillo. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, bien. Buen día. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a vos. Te convocamos porque hace poquito publicaron un informe interesante en el que queremos profundizar un poco sobre lo que es la nutrición o la malnutrición de los chicos de sectores vulnerables en la ciudad de Santa Fe. Empezá a contarnos un poquito. Sí, bueno. Un poco el estudio se realizó en base a los datos que se realizaron en un programa de formación de promotores de la salud que se realizó en la Asociación Vecinal Villa del Parque con el motivo de que había problemas sanitarios que nosotros evaluamos y que son esperables para grupos de edad y sexo que no estaban siendo relevados o que por lo menos no estaban siendo atendidos correctamente. Y surgió la preocupación, se lo planteamos a la vecinal y se formó un curso de capacitación que dentro de sus tareas prácticas tenía como objetivo hacer un estudio, un pequeño estudio con una muestra en la población. El grupo que correspondía a la población infantil de niños, niñas y adolescentes lo que se busca siempre es hacer evaluar el crecimiento y desarrollo. Todos sabemos que la importancia, los primeros años de vida, la infancia, la vida posterior, ¿no? Entonces está estandarizado. La Organización Mundial de la Salud tiene sus parámetros a la cual adhieren el Ministerio de Salud de la Nación, el recientemente recuperado Ministerio de Salud de la Nación. Ahora Ministerio. Ahora nuevamente Ministerio. Y también el Ministerio de Salud de las Provincias, porque bueno, por una adhesión a las normas se evalúa en conjunto de la misma forma. Bueno, estos parámetros para el crecimiento y desarrollo incluyen la evaluación del peso y talla que denotan de forma indirecta la nutrición. O sea, es que tener bajo peso, baja talla, a veces significa otras cosas. Claro. Como herencias o enfermedades congénitas o... Cuestiones genéticas. Cuestiones genéticas que no incluyen a la malnutrición. Pero la mayoría de los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por la nutrición. Por eso es un parámetro. Claro. Bueno, en nuestra evaluación que se realizaron instituciones de asistencia, tanto educativa como el apoyo escolar de la vecinal de Villa del Parque, como nutricionales, recreativas, en general como son las guarderías, ex-guarderías que ahora se llaman centro de infancia, y se evaluó el peso, la talla, se realizó el índice de masa corporal, y se lo comparó con las tablas que vienen, vienen software también de la Organización Mundial de la Salud, que un poco lo que hacen eso es comparar con los datos esperables, y detectar algunas alteraciones a nivel poblacional que permitan, por un lado, atender o dar respuestas del sistema sanitario y social a los afectados, pero por el otro lado, es una herramienta muy importante para diseñar las políticas públicas que llevan adelante los estados para saber dónde se orientan. Porque si no, es difícil establecer hacia dónde se direcciona la política pública si no hay datos concretos. Claro. Bueno, ahí está el marco entonces. Ese es el marco conceptual, si vos querés. Claro. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué fue lo que se fueron encontrando? Sí. Bueno, se fueron encontrando, la malnutrición está clasificada como por excesos o por falta. O sea, exceso de peso, que incluye sobrepeso, obesidad, y sus distintas clasificaciones de obesidad, obesidad mórbida, etcétera. Está bueno, te voy a detener ahí, ¿no? Sí. Porque a veces, y sobre todo en esta cloaca de las redes sociales y demás, leemos gente que dice, bueno, ¿por qué dicen que son pobres y los pibes están gorditos? Claro. Vamos a descerrar ese mito. Sí, sí, sí. Sí, es un poco, vos sabés que socialmente está visto así como que el exceso es un... Un gordito, igual bien comido. Es aceptable. Y solamente se ve a la malnutrición como bajo peso, como una falta de nutrientes. Y en realidad, la tendencia mundial, por lo tanto también nacional y local también, es hacia el sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra época, nuestra era, las grasas saturadas, el consumo de harinas muy refinadas, sumado a la falta de actividad física, hace que, bueno, haya excesos de calorías, excesos de peso, y con eso lo que se produce, produce tantos daños igual como la falta de nutrientes. Claro. La predisposición a enfermedades cardiovasculares y metabólicas que, bueno, van a dar a corta edad, van produciendo un corrimiento de la inicio de las enfermedades cardiovasculares en las personas a edades cada vez más tempranas. ¿Cuáles son las consecuencias más drásticas? Es el infarto agudo de miocardia, ACV, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Pero también, eso como una consecuencia, pero también hay daños que son progresivos y constantes, a veces poco evidentes, que son las lesiones en las pequeñas arterias, que es el lugar donde afecta, que después termina afectando a la visión, por ejemplo, a los riñones, a los pequeños vasos de los riñones, y a los miembros, fundamentalmente inferiores, que van produciendo distintos deterioros y generan, bueno, invalidez, discapacidades laborales. ¿En qué edad es clave atender esto? Digo, ¿de cero a cuántos años? Y nosotros hicimos las evaluaciones, según cómo lo establece la Organización Mundial de la Salud, de cero a diecinueve años. En los estudios encontramos, o sea, lo que había dentro de la muestra, había desde dos meses hasta, desde dos años hasta quince años, casi dieciséis aproximadamente. Porque era la población que se seleccionó. Si no, entraba dentro del estudio de cero a diecinueve años. Y es importante porque nosotros, como decía al principio, el marco es cómo se puede discutir una política pública, y en el marco del lanzamiento del programa alimentar de Argentina contra el hambre, a nosotros nos parecía que es una política súper acertada y necesaria en los sectores populares o sectores sociales más vulnerables, pero que también necesita un acompañamiento constante porque arrastramos una cultura sobre la nutrición, sobre la actividad física, que necesita el acompañamiento por parte del Estado, del sistema de salud formal. En muchos lugares se denota, se ve, e incluso no abarca solo a sectores sociales determinados, pero la forma de preparación de los alimentos es importante. Dónde se adquieren, cómo se adquieren, que puede dar una diferencia importante con los mismos insumos, poder nutrir de mejor forma a la población en general y a los niños en particular. Por eso es que en este marco nosotros estábamos difundiendo esto con más énfasis, porque le hemos acercado al gobierno provincial, a autoridades del gobierno provincial y municipal también estos resultados para que orientara un poco las políticas públicas, orientar recursos en promocionar la salud, como dice el nombre de nuestra asociación civil, y prevenir las enfermedades que de antemano sabemos que vamos a encontrar. Claro, sí, voy a decir una obviedad, pero el factor económico en esto es, por supuesto, clave. Los alimentos que peor hacen, lo voy a decir así para que se entiendan, son los que terminan siendo más accesibles. Sí, bueno, ahí hay un gran problema porque son los más accesibles y aún cuando las familias tienen trabajo, son los más rápidos de hacer. Vos sabés que... Sacás una comida rápida. Exactamente. Tirás una hamburguesa envasada, la cocinás y ya está un puré envasado también, y ya está. Pero son los que más conservantes tienen, sodio tienen, tienen mala calidad de nutrientes, y bueno, son los que producen estas consecuencias. A su vez, fuera de eso, hay gente que tiene recursos para consumir, pero que es difícil igual conseguir alimentos saludables. Es el caso de las frutas y verduras, que es difícil encontrar sin tanta saturación de agrotóxicos y que sean frescas y que tienen buenas condiciones. Por eso, nosotros pensamos que es una política pública que tiene que ser integral, abarcar tanto cómo se consiguen los alimentos y después cómo se consumen, cómo se preparan. La cuestión económica desde ya es muy fuerte porque incluso hay los directivos de la vecinal nos comentaban que hay una cuestión cultural muy fuerte cuando se le da opciones a los niños, niñas, de si consumir leche chocolatada o consumir jugo, se consume jugo, se refiere en jugo. Y es también lo más económico a la hora de consumir. Claro. Bueno, entonces las políticas públicas que habría que empezar de a poquito, digo, porque esto puede ser un proceso que lleve décadas, cambiar la matriz, digo, pero ¿por dónde se empezaría para vos, Marcos? Bien, hay cuestiones prácticas que se pueden implementar a corto plazo. Primero es, bueno, como se viene implementando las políticas alimentarias, desde las asistencias que ya existían hasta el programa alimentar, un seguimiento más concreto. Y segundo es el acompañamiento. Nosotros hemos tenido la experiencia de que cuando la comunidad percibe que, porque a veces es un problema que no percibe que es una malnutrición, sobrepeso, obesidad. Cuando percibe que eso es un problema, toma acciones para revertir eso. Y necesita un acompañamiento, hace falta acompañamiento nutricional y mucha promoción de la salud. Nosotros tenemos la política que hay que visitar casa por casa, hay que comentarle los problemas nutricionales, hay que darle consejería nutricional y también acompañamientos de iniciativas como son, que existen, ya han existido. Mermó un poco, pero puede estar reflotando. Las iniciativas Pro Huerta, Capital Semilla, ese estilo, que posibilitan a las familias, que tienen un poco de espacio, producir aunque sea pocas verduras o frutas para consumo personal, que son sanas, son libres de agrotóxicos. Y la territorialidad. Nosotros vemos eso, que la territorialidad del Estado, de la política pública, es muy importante porque se diseñan las políticas de oficinas que están bien pensadas, pero cuando se aplican, cuando se lleva al territorio, se van distorsionando por hechos naturales. Tienen que tener los equipos, el capital humano. Exactamente, siguiendo. Por eso nosotros también estamos trabajando, en base a los resultados que vamos obteniendo de estas experiencias, trabajando en propuestas en torno al ámbito legislativo para proponer que existan promotores de la salud en los centros de salud, en los barrios, en los hospitales, porque están formados principalmente por vecinos y vecinas del barrio, que conocen la problemática, que cuando se sensibilizan, se comprometen mucho más y que bueno, que con pocos recursos, porque no llevan nada de recursos, se obtienen grandes resultados. Claro. Bueno, vos que estás entonces en territorio, Marcos, ¿cuán grave ves que es el problema de la alimentación en los chicos? Muy grave. Muy grave. Muy grave. Tenemos el 44% que tiene algún tipo de malnutrición. De todo eso, la menor cantidad... 44. 44. La menor cantidad es de bajo peso y la mayor cantidad es sobrepeso y una porción considerable de obesidad. Que por suerte, te comento que bueno, hay instrumentos para trabajar que ya existen también. Por eso nosotros planteamos la importancia y la territorialidad. Porque se ha contactado gente del Hospital de Niños, Orlando Lacia, del Consejo de Administración, la representante de la comunidad más concreta, Fabiana Rúa, comentándonos que bueno, que los casos graves, como nosotros los tenemos registrados, los podemos acercar e ir consiguiendo turnos y articulando los tratamientos si son necesarios, que tienen convenios con gimnasios, con clubes deportivos, que es muy importante la actividad física, y que se están solucionando cosas, se están avanzando en eso. Por eso, vuelvo a eso, es un problema grave, hace falta abordarlos, pero existen algunos mecanismos. Claro. Y la política de promotores de la salud, nosotros entendemos que nos ayuda a destrabar algunas burocracias, por ello, deficiencias que tiene el sistema, que, bueno, está la salud de la comunidad, de los niños, niñas, que a veces se dice que es el futuro, pero son el presente, en realidad, porque lo que se pierde en la niñez, en la infancia, de abordar, no se recupera casi nunca. Claro. Contame un poquito, para ir cerrando, Marcos, ¿cuál es el laburo que hace la asociación Dr. Ramón Carrillo? Bien, nosotros trabajamos, esta es una asociación civil, asociación civil compuesta por profesionales, trabajadores de la salud, estudiantes, de distinta índole, que trabajamos la formación y la capacitación tanto para trabajadores y estudiantes de la salud, de carreras sanitarias, como también para la comunidad. Nuestro objetivo es la salud colectiva, lo que se llama, es una idea de articular que la política pública, o sea, la presencia del Estado es necesaria, tiene responsabilidades que cumplir y cuestiones que garantizar, pero es difícil, es muy difícil que solo el Estado resuelva los problemas sanitarios. Claro. Entendemos a la salud como un derecho y eso nos involucra directamente la participación de todos. Entonces, en esta formación, en esta capacitación, tratamos de llevar ese mensaje de darle herramientas a la comunidad para que tome el control de su salud, como por ejemplo la capacitación en RCP. Vos sabés que la RCP, si a vos te da un paro cardiorrespiratorio acá en la puerta del canal, tenés 10 minutos para que te atienda una ambulancia con cardio desfibrilador y si no, fuiste. Sí, tenés graves posibilidades de no sobrevivir. Y en los barrios, cualquier barrio, pero si te pasa acá también, es necesario que la comunidad sepa RCP para alargar las chances de supervivencia. Entonces, esas son herramientas para apoderarse de ese derecho que claramente atenta contra la vida si no lo hacemos y que pueda generar un marco de trabajo en conjunto con el Estado, con las ONG y con los sectores privados también de la comunidad para resolver eso. Entonces, nuestra tarea es capacitación, mucha capacitación para el empleo también, porque a veces hay vecinos y vecinas que no pueden hablar de salud porque no tienen para comer, no tienen trabajo. Sí, claro. Hacemos formación para el empleo también y después, bueno, la construcción de ese colectivo que lucha por su derecho a la salud y que tiene que articular con distintos estamentos públicos y privados. Gracias por visitarnos, Marcos. Muchas gracias. Felicitaciones por este laburo. Bueno, muchas gracias a vos. Marcos Salva del Centro de Estudios para la Promoción de la Salud. Doctor Ramón Carrillo acá de la ciudad de Santa Fe nos visitó en los estudios de Canal 5 Santa Fe. Esto se publica en agencia de noticias derf www.derf.com.ar